¡Hola! ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradecemos mucho su asistencia a este evento para lanzar nuestro último idioma en Mayayucateco, en la UPD Talk. La creación del Mayatán nos ilusiona mucho porque ayudará a presentar este importante idioma a mucha gente. Primeramente, me presento, me llamo Emily y soy la gerente de idiomas en Utalk, una compañía que se ubica en el Reino Unido. Usamos la tecnología para que comenzar a aprender un nuevo idioma sea rápido, fácil y divertido. Me emociona dar una demostración de la app para que puedan ver cómo funciona y también compartiremos otros vídeos divertidos sobre esta lengua. Ahora, permítanme presentarles a nuestro fundador y gerente, Richard Hausen, quien apoya mucho a los idiomas indígenas. Hola! Hola! Y para quien ya ha hablado de Yucatec Maya, Bish Tun. Bish Tun es una de más de 2,500 palabras y palabras de Yucatec Maya, que hemos grabado por nuestro Utalk app cuando visitamos el Yucatec Peninsula en el año pasado. Los idiomas indígenas son realmente importantes para nosotros y Yucatec Maya mantiene un lugar muy especial en nuestros corazones, porque nos contiene sobre el pasado y el presente de la cultura de la cultura de la mayoría de los mayores de los mayores. Incluso en nuestra app, esperamos hacerlo disponible a una nueva audiencia de niños y adultos que están interesados en aprender la lengua, pero no necesariamente tienen acceso a los profesores nativos. Pues, después de nuestro trabajo, durante meses ya está listo! Desde hoy, tú puedes acceder a nuestra app para aprender maya. ¿Por qué no echas un vistazo a nuestra app? Simplemente haz clic en el botón de abajo. Además, nos encantaría escuchar lo que piensas de la app. De todas maneras, ya es suficiente de nuestro parte. Ahora, ha llegado el momento para lanzarte al mundo fascinante maya. Siéntete, relájate y disfrute de los videos.